y bienvenidos una vez más al canal soy diego y hoy estamos aquí para hacer el resumen de latino de la fórmula 2 y fórmula 3 del gran premio de austria de 2024 y vamos rápidamente con la fórmula 3 vamos a empezar con yo creo que el piloto que más como que decepcionó de cierta manera de este fin de semana y también fue un fin de semana horrible que se va a ser montoya clasificó octavo volvimos a ver al sebastián rápido a una vuelta pero en las carreras simplemente no se dio en ambas dnf en la primera hay que decir que fue tuvo un accidente fuerte y en la segunda pues simplemente viene después el peruano matías agaceta clasificó el vigésimo tercero y en el sprint race décimo séptimo y en el cuarto sin duda alguna creo que es el mejor sin duda del equipo jencer creo que de los tres pilotos o sea es el mejor el líder pero hay algo como que todavía falta para mejorar para tal vez alcanzar los puntos ya que es algo que creo que pedimos a gritos para matías pero yo creo que siguiendo progresando entrenando en el simulador hay que decir que también se perdió este monaco por su problema creo que con el apéndice entonces vamos matías y después vamos con los mexicanos y ahorramos que clasificó décimo quinto como que se ha estado cayendo un poco santiago en la clasificación y bueno en la sprint race en la que quedó el vigésimo cuarto terrible terrible carrera y en la future race hay que decir que estuvo peleando la mayoría de la carrera con todo el paquete medio y finalizó en la décimo tercera posición la verdad no creo que haya sido completamente el resultado que esperaba pero poco a poco a poco poco ya vimos que a una vuelta es capaz y bueno yo creo que muy pronto va a llegar el podio como también para no hay león que clasificó en la posición venido de una práctica libre bastante buena y en la en la clasificación bueno es forma 3 hay 30 autos se estorbó y en su última vuelta como que le expuesto varias décimas para tal vez competir por la quinta cuarta posición que era lo que decían sus declaraciones y bueno en la sprint race rescató este un par de puntos noveno y en la future race fue un un accidente la verdad bastante tenía cuarto y una pinchadura lo hizo caer básicamente hasta el fondo de la parrilla pero bueno alcanzó a llegar hasta el vigésimo tercer lugar sin duda alguna algo que duele bastante sobre todo para para él porque realmente está haciendo el líder cosa que ya tal vez todos sabíamos que iba a ser de van amersford racing pero creo que estoy está abriendo bastantes puertas para que te ves saltar a otro equipo para través si el próximo año decide que seguir compitiendo en fórmula 3 pues tal vez aspirar a un auto no sé cómo el trail de santiago ramos no porque prema yo veo más complicado pero podría ser no y pues ese ha sido así como que el resumen de la forma 3 ahora vamos a pasar con la fórmula 2 vamos a empezar con una clasificación igual bastante peleada creo que la clasificación de fórmula 2 ha sido de lo más emocionante que he visto en mucho tiempo en fórmula 2 y fórmula 3 la verdad fue algo muy 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 divertido y mira que las clasificaciones en fórmula 2 son bastante cerradas pero esta ocasión a mí me gustó bastante no sé si es por el circuito yo creo que sí pero sin duda alguna fue algo cerrado décimo octavo en sprint race décimo sexto en la sprint nada que hacer o sea el ritmo creo que tampoco no estaba muy muy bien que digamos y en la future race un accidente con roman stanick en la curva 4 es lo que yo creo que pues condicionó completamente la carrera porque sin ese sin ese toque tal vez hubiéramos quedado después de la parada en la decimosegunda decim decimotercera posición y de ahí tal vez escalar al top 10 pero gracias stanick o sea la radio de rafa fue bien hecho romanos muy sarcásticamente no pero vamos bien ojalá que en silverstone se venga un mejor resultado después juan manuel correa también no es irregular considerando lo que vimos en barcelona clasificó décimo noveno sprint race décimo sexto y future race décimo cuarto y bueno la verdad bastante irregular estuvo peleando mucho con el auto estuvo batallando literalmente en los tren de citos y pues nada más simplemente ahí y después vamos a pasar con los dos mejores pilotos de este resumen y yo creo que de lo que llevamos de temporada es el paraguayo joshua dorksen clasificó segundo ya una vez más vemos que el age racing está muy bien para competir a una vuelta y más con la velocidad de joshua y en el sprint race octavo y future race sexto la verdad grandes puntos que ayudan obviamente al equipo a escalar en la tabla de constructores y a él mismo para darse más confianza queremos y que tal vez yo sé que esta temporada pues obviamente no está peleando por el campeonato pero tal vez para la siguiente buscar otro equipo que no sea hecho que no sea de la parte baja y pues no sé o sea simplemente yo creo que con lo con lo esto así como ya lo dije con no es está abriendo puertas para tal vez buscar un equipo con el cual realmente competir por el campeonato que es creo que algo que todos queremos y podría llamar la atención de algún equipo como haz como alfa romeo como williams no sé o sea simplemente eso y después vamos a pasar precisamente con el protegido de williams que la verdad yo lo pondría ahí está como una opción para que es franco perapinto que clasificó cuarto la verdad vuelvo a lo mismo una clasificación espectacular en el sprint race hay que decir como que pues obviamente ahí no hay paradas no hay mucho que hacer simplemente hay que conservar el neumático seguir el ritmo del que tienes adelante y pues obviamente con los trenes de DRC pues se hace un poco monótona la carrera y no puedes adelantar como quisiera pero a future race carrerón de franco la verdad el ritmo espectacular simplemente mis 10 es para franco es algo que la verdad como ya lo dije en otros resúmenes el equipo mp ha encontrado algo con los neumáticos sobre todo y es algo que franco ya con la experiencia que tienen autos cerrados en la fía fórmula 3 por ejemplo en su primera carrera hay que recordar que consiguió la pol la verdad eso ayuda bastante y creo que este fin de semana junto con barcelona con otros grandes premios anteriores hemos visto que franco ha destacado en eso y eso ha dado que pues este si no me equivoco más el quinto en el campeonato de fórmula 2 y creo que detrás de bortoleto que pues obviamente es alguien a quien tenemos marcado como por ser el campeón de fórmula 3 la verdad creo que es algo súper bueno y es algo que realmente creo yo que williams lo debería de empezar a tomar en cuenta por si logan sargent sale que es lo más probable pero franco ahí está y los resultados lo están avalando y también eso está trayendo que venga más gente para verlo para que lo apoyen más así como ya lo hizo visa rap como ya lo hizo visita argentina como ya lo hizo en su momento corporativo con la foto de la familia villa gómez es algo bastante clave y es algo sumamente bueno y yo espero que así siga franco y yo soy que poco a poco se le vaya sumando rafa y juan madre que ya lo vimos en un podio solamente y que nos falte el rafa y listo sería espectacular y bueno déjenme en los comentarios que les pareció este fin de semana que pueden decir acerca sobre nuestros pilotos y bueno espero que les haya gustado nos vemos la siguiente semana en silverstone y nos vemos y 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